Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 83 y en esta ocasión nos encontramos grabando de manera presencial en Espacio X. Precisamente aquí con la que tiene que ver con este lugar, con Soriedel. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Soriedel? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, la verdad. Muy contenta, muy contenta de recibirlos, muy contenta de conocerte personalmente. Y pues creo que estamos emocionados y con cafeína en las venas, definitivamente. Exacto, andamos bien prendidos. Clima muy rico, por cierto. Sí, de hecho, está nublado, está rico, no hace tanto calor, se siente muy bien el clima. Entonces, Soriedel, comencemos con el punto de partida de tu relación con el arte y cómo ha ido evolucionando. Has tenido tu experiencia estudiando artes visuales un tiempo, ahorita estás con Espacio X. Recientemente tuviste que, bueno, no tuviste, bueno, sí tuviste que lanzar a la luz y al público un EP. Entonces, hay muchísimas preguntas para hacerte, hay muchísimas cositas que podemos rescatar de este episodio. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido tu relación con el arte a lo largo de todo este tiempo? Bueno, pues primero tengo que mencionar y tengo que agradecer que el interés me hace sentir bien y sinceramente no me siento a la altura para dar como que, no lo sé, así de que esto y lo otro. Pero, pues sí, definitivamente puedo compartir mi experiencia personal. ¿Cómo inicié en el arte? Pues yo soy de, creo un poco en que afortunada o desafortunadamente un artista nace artista, ¿no? Desde pequeños, al menos a mí, en mi caso, pues era desde pequeña, desde que me apasionaba dibujar, era de las que escribía, de las que hacía coreografías y salía bailando y le gustaba cantar y contar chistes así, ¿no? Era introvertido, pero eso se me daba. Y bueno, entonces eso siempre estuvo desde pequeña. Ya fue que siempre me llamó la atención pintar la música, aunque sinceramente yo por más que le pedía a mis padres, ¿no? Que quería meterme a cursos, pues ya sabes, sinceramente sí teníamos problemas familiares y nunca me prestaron atención en ese aspecto de la artistiada, ¿no? Así que, pues, pero pues yo lo seguía haciendo y bueno, en fin, ya fue que puse más grande al momento en pensar qué estudiar en la universidad. Sinceramente yo quería estudiar astronomía o física cuántica, estaba en físicos matemáticos en la prepa. Y pero, o sea, ahí seguía pues ese ímpetu, adentro, latente, o sea, independientemente de que a mí me gustaran las matemáticas, era como que siempre escribía o sí, me iba a un rincón así a, pues, hacerle al artista en solitario, ¿no? Este camino es un poco solitario, al menos así me ha pasado a mí. Ya fue que, no sé cómo pasó, pero pues me decidí por estudiar artes visuales. Comencé a estudiar artes visuales en la Unicatch. Este, me gusta, me gusta la expresión, me considero un poco buena para, ay, perdón, este, para el arte visual. Sin embargo, yo no, no me, no me apasionaba tanto, ¿no? Me gustaba escribir, me gustaba hacerlo, me gustaba aprender, me encanta estudiar, pero no me veía así, ¿no? A lo largo del, no me veía generando y siendo hiperfeliz, siendo una artista visual. O sea, el arte sí, pero bueno. Y estuve un año, luego, no sé, estuve confundida. Estuve otros dos años fuera del país y también decidiéndome qué estudiar. Igual, pues, seguí tomando cursos relacionados al arte escénico o a escribir o todo eso, ¿no? También me gusta mucho escribir. Escribo canciones de mis cosas favoritas. Este, regresando de mi, de que me fui de México dos años a pensar bien las cosas. Entonces, ah, bueno, dejé la carrera de artes visuales a los 18 años, ya cuando era más independiente y finalmente podía adquirir, este, ingresos. Fue que me compré mi guitarra y mi primer instrumento y fue ahí donde empecé tarde la música. Por eso no me considero una música virtuosísima aún. Me considero más una artista virtuosa que un músico virtuoso, sinceramente. Este, pues, nada, me compré esa guitarra porque ya tenía canciones escritas. Este, como te digo, o sea, es algo que está. Las melodías siempre han estado desde niña. Siempre me recuerdo tarareando, cantando. Tengo de ahí letras desde pequeña y creo que muchas personas. O sea, ahí está, pues, no es como de que... Bueno, el punto es de que ya vine acá y vine, de hecho, regresé, pues, porque empecé a estudiar la carrera de música. Estuve en guitarra clásica para aprender la técnica de la guitarra, para aprender todo eso. Pero, pues, digamos que ahí estuve, ¿qué? ¿Tres semestres? Más o menos. Creo que sí fueron tres. Y por motivos que, ¿qué les puedo decir? Uf, no, si les contara. Las decisiones de la vida. Uy, sí, no, 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 una novela entera. Ahí luego va. Pues, sí, me salí de la carrera. Ya fue que... Luego, pues... O sea, me salí de la carrera, pero, pues, quien esté estudiando, que no esté estudiando, como lo vuelvo a repetir, no significa que esa atracción, que esa necesidad de expresarse, ¿no? No está ligada al estudio, en realidad. O sea, una cosa es expresarse y otra cosa es estudiar, ¿no? Pues, sí, definitivamente. Una cosa es expresarse y otra cosa es estudiar. Estudiar ayuda mucho, definitivamente. No lo disminuyo. De hecho, yo voy a seguir estudiando y me gusta estudiar. Pero, sí, o sea, uno se puede expresar. Incluso sin estudios uno puede expresar y crear un poema a los 17 años. Es sublime, ¿no? Pero, pues, obviamente sí el estudio ayuda. Pero, como te digo, no es como que... Probablemente si yo hubiera estudiado otra carrera, yo seguiría expresándome y seguiría buscando ver pinturas, seguiría buscando ir a conciertos de jazz y qué sé yo. Bueno, el punto es de que actualmente, bueno, soy una persona joven todavía, pero ahorita no estoy estudiando ahorita, ahorita estos meses al menos. Y, pues, fue por eso que, o sea, independientemente de que no estés en una institución. O sea, sí sigo estudiando, pero tomo clases particulares. Eso está bien, de hecho, me gustaría incitar a los artistas que no están llevando la carrera en sí, pero cursos hay muchos, hay diplomados, hay clases de, o sea, sí particulares, que, pues, uno se tiene que seguir preparando sí o sí. Porque el arte sí es, hay arte, hay la expresión, hay esto, pero chicos, chicas, chiques, ese es un negocio, sinceramente, y hay que prepararse. Y como cualquier, no lo sé, modelo de vida para generar ingresos, para generar reconocimiento, pues hay un mercado y hay competencia, competencia saludable, y uno tiene que siempre estar renovándose y preparándose. Este, y bueno, el punto es de que, como ya no estamos ahí en la institución, yo, sinceramente, sin estar en las instituciones, he aprendido mucho, ¿no? Tuví una temporada en que fue de pandemia y estaba estudiando música online, güey. ¿Cómo era eso? Pues estaba bien, pero yo me sentía muy mal, porque era como que quiero escuchar a mis maestros tocar la guitarra y tiene que ir a través de la interferencia, de la internet. No es lo mismo, pues, la vibración, es... En San Cristóbal nunca hubo pandemia, no, no existió la pandemia en San Cristóbal, así que ahí estaban los músicos a reventar, ¿no? Y pues viviendo, sinceramente, conociendo, aventándome al ruedo así, he aprendido mucho. Y es lo que actualmente estoy haciendo, ¿no? Con el espacio y con el proyecto del espacio. ¿Qué mejor manera de aprender que haciéndolo? O sea, mi meta a largo plazo, pues sí, es para todos compartir una galería así bien. No es cuestión de un día, es cuestión, es una cosa seria, evidentemente, implica varias cosas que no solo son artísticas, que no solamente son artísticas, estamos hablando del espacio. Del espacio, bueno, sí, ah, bueno, sí, eso. Entonces, pues yo decidí hacerlo y, sinceramente, estoy aprendiendo mucho, trabajando con... Teniendo el honor de trabajar con otros artistas y con otros artistas, teniendo el honor, por ejemplo, de platicar contigo, uno puede, sí, no aprende muchas más cosas haciéndolo. Uno no va a saber qué reacciona, o sea, uno como pintor, ¿no? Como artista visual. Quiere hacer una obra. Independientemente de que estudie o no, si no la hace, no va a haber resultado. Y no va a haber resultado del público y, pues, uno tiene que tomar riesgos. Más, pues, porque el arte es una manera de expresarse, podría ser algo divergente. Si uno lo presenta va a causar cierto impacto en el público. Hay que perder el miedo, es como esto, te digo, lo vamos a hacer y de hacerlo a no hacerlo, es mejor hacerlo y tomar el riesgo. Y no querer quedar bien con la gente, simplemente serse fiel a sí mismo. Y yo creo que uno tiene una brújula interna que está bueno seguir. Y si eso te dice, hay que hacer esto, sí, va a ser doloroso, no es fácil. Implica compromiso, implica dedicación, implica disciplina. Implica, implica cambiar tu manera de pensar, implica madurar. Pero, si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Ok, perfecto. Nos regalaste una muy buena respuesta sobre él. Me pareció muy interesante. Hay varias cositas que vamos a ir tratando poquito a poquito. Lo último que dijiste acerca de las cosas que se tienen que hacer, que se tienen que comprobar. Por ejemplo, si yo quiero ser un fotógrafo, pues tengo que empezar a mostrar mis, primero tomar mis fotografías y luego mostrarlas. Y ver qué onda, qué impacta, cómo lo siente la gente, cómo lo ve y cómo lo veo yo ante esa situación. En ese sentido, Soriodel, me gustaría preguntarte acerca de tus procesos creativos. Cómo es, por ejemplo, hablemos de lo más reciente, del EP. Cómo fue todo ese proceso creativo de escribir las cuatro canciones. Qué tanto compusiste tú, qué tanto te ayudó la agrupación, los demás músicos. Cómo fue ese proceso. Ok, pues bueno, muchas gracias por el interés. Porque, gracias. Mira, el proceso creativo en sí implica varias cosas, ¿no? Desde estar solo, desde rozar un poco la locura. Ese es en realidad el proceso creativo. Cómo escribir las canciones. Esas canciones, incluso hay una que la escribí cuando tenía 18 años, que es la de Febre y el amor. Y pues nada, es básicamente más o menos poesía. Yo lo veo así, así que hay ciertas circunstancias. Y no es, al menos mi proceso creativo, a veces, de cómo escribir las canciones. A ver, se los platico. Tal vez si a alguien sí le funcione. Yo soy mucho de escribir. Escribir, y de escribir, y de escribir, y de escribir. Y a veces siento que las palabras no tienen sentido. Pero escribo. Escribo, escribo, escribo. Si me pasa un bar y ves a su realidad, a veces la vas a ver escribiendo, así toda ñoña. Pero pues porque eso es lo que vuelvo a repetir, a hacer. Aunque a veces no sepa uno a dónde va a llegar, pero pues hacerlo. Ya después de eso digo, ok, quiero buscar un tema. ¿De qué quieres hablar? ¿De la felicidad? ¿Del amor? ¿De esto? Y pues ya. Esa parte del proceso creativo que es muy lúdica, también, al menos en mi proceso, pues también es que sí pienso las cosas. Una vez ya escrito, pues, como les digo, no es a la primera. O probablemente sí, a veces sí, pero hay que revisarlo. Entonces, ya me pongo, yo soy muy así. Ay, te mostraría mi libreta. ¿Eres muy meticulosa? A veces sí, sí, sí soy un poco meticulosa. En ocasiones no. Pero en ocasiones sí. Es como que tengo otra canción que me acuerdo que ahí está en la libreta, ¿no? Este, estaba tomando un curso de literatura y me estaban enseñando, este, o sea, las rimas y los números y porque tienen como, ni me acuerdo bien, pero solo sé que existe. Y yo conté pinches rimas y 16, este, sílabas. Sílabas, y ocho sílabas acá, y otras 16 acá, y otras, y si no queda la palabra, buscar más palabras, así, ¿no? Ok, este, Soridel, muy interesante eso que comentabas acerca de tus procesos creativos y ahora me gustaría preguntarte acerca de, ya conocimos tu historia, tu relación con el arte un poquito, ahora compártenos cómo es que surge Espacio X, cuáles eran las, la problemática, la necesidad o la urgencia que tú veías. Y bueno, lleva poquito tiempo, ¿no? Pero tú has visto que la situación quizá ya ha cambiado y quizá se ha modificado de cierta manera, ¿no? O que va a ir cambiando hacia otro, va a ir agarrando otros rumbos, ¿no? Pero cuéntanos cómo es que surge Espacio X y qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que pensabas con el espacio y qué piensas en este momento, ¿no? Claro, por supuesto, con mucho gusto, este, ya nos caracterizamos, ¡ah! Y es que así, así somos, ¿no? Evolucionamos. Evolucionamos, ya ver si soy soriodel. Bueno, este, el espacio, miren, sinceramente a mí me encantaría tener una historia así, y que miren, aquí toda pulcra, toda prolija y bien encaminada, pero no. Para ser muy sinceras, la historia del espacio es porque se hacían muchas fiestas acá, en este departamento. Ok, qué sé yo. Y este... Y eran puros artistas. Y sí, efectivamente, mi ex-roomie de ese entonces era un músico, este, bastante extrovertido, con muchos amigos. Que le encantaba... ¿Platica? Este... ¿Ponocer gente? La tertulia. Ok. Digamos así, que le encantaba... El desmadre. Sí. Ay, no. Y este, y bueno. Y pues sí, efectivamente, este, siempre, gracias a yo siempre ha habido gente que, pues, nos... A mí, y en ese entonces nos venían a visitar, y teníamos la fortuna de tener amigos, y de nuestro círculo social, pues, sean de músicos, de artistas, y sinceramente, muy talentosos. Entonces, este, cuando teníamos nuestros convivios de acá, pues, terminaban en una jam, terminaban... Terminábamos hablando de cosas muy interesantes, y pues así, ¿no? Como... Pues, básicamente, este es un espacio, ¿no? Así se llama espacio, para que vengamos a convivir, a intercambiar, este... ¿Y la X? ¿Y la X de dónde sale? Este, pues, X, como de que llámale el espacio como quieras, o sea, X, es que yo soy muy así, es como de que... ¿Cómo le vamos a llamar? Pues, X. Pero, o sea, ya ves que la gente dice X, como de... Bueno, en fin. Volviendo al tema y poniéndonos serios. Uy, bueno. Aquí hay muchos artistas muy talentosos. Y, pues, el arte, que no son... No lo sé. No es tan... Pareciera que no lo hay, pero sí hay mucho talento. Entonces, yo les dije a mis compañeros, no, pues, este... Esto que estamos haciendo está muy padre. Y lo buscamos, ¿no? Y llegamos, y hablamos de cosas buenas. Y yo considero que hay mucho talento. Y yo, pues, ya, sí, ya les digo, ¿no? Ya evolucionando, es como de que, chicos, es que ya no podemos seguir así. Ya no podemos seguir en la fiesta y ya. Y es lo que invito a los artistas otra vez. Como de que sí, el arte y las fiestas y las tertulias. Pero, o sea, no se tiene que quedar ahí. Hay que hacerlo un poquito más productivo, ¿no? Y compartido, al final de cuentas. Porque como eran fiestas, pues, solamente entre las personas que asistían a la fiesta les quedaba, ¿no? Ya no era como para todas las personas que pudieran o quisieran asistir. Claro, claro. Definitivamente, pues, compartirlo con más público, con más público. Y, aparte de que sean creadores, pues, que les interese. Porque el arte, pues, meramente es eso. Uno va a funciones y paga por ellas y genera impacto. Pues, no se va igual de como llegó. Así que sí, aparte de, pues, solo ese círculo social, pues, compartirlo definitivamente. De hecho, el mural que está acá, pues, empezó en eso. En una fiesta fue como que un amigo, no voy a decir el nombre. Fue como que, ay, tengo unas ganas de dibujar. Pero saludos a él. Pero saludos. Y ya fue que, este, que mi ex-roomie le dijo, no, pues, dibujen la paleta, que no sé qué. Yo sí que disculpe, a ver, ¿a quién le están pidiendo permiso? Y así que, bueno, está bien, sí pueden dibujar. Y ya, y este, y así, mira, ahorita todo eso, tanta gente que ha dibujado. Y, y pues, eso, este, pero bueno, nace porque, al menos yo, es como que a mí no, pues, me gustan las cosas. Pues, trascender un poco más, como te digo, nuevamente la invitación, dejar de romantizarlo tanto y darle dirección. Y pensar ya en el arte, este, que definitivamente hay, hay talento y hay de dónde sacar. Pero darle dirección, no nada más, ay, vamos a ser artistas, creadores, que eso está hermoso. Pero, o sea, es como de que, este, los estudios, lo de eso, o sea, un poco más eso. Y ya fue que, pues, ya dije, no, pues, vamos a organizarlo bien y a priorizar el arte en lugar de la fiesta. O sea, sí, pues, vamos a convivir y todo, pero, pues, lo principal es el arte, ¿no? Es como de que, la vez pasada, me decía un amigo, que es un pintor, igual no voy a comentar su nombre, pero yo lo admiro mucho, y es como de que, así es que, mira, si vas a hacer tus galerías, ¿qué vas a priorizar? O sea, prefieres que estén expuestos los cuadros y que hay alguien, no lo sé, borracho. ¿A quién vas a sacar? ¿Al borracho o la pintura? Y yo, no, pues, o sea, ¿qué estás priorizando? No, pues, obviamente la pintura, ¿no? Entonces, pues, ya eso ya quedó más o menos atrás, ya es más, pues, formal, ¿no? Y, pues, también está padre porque está esta informalidad, o, bueno, al menos, este, no sé, pero, no sé si saben, pero estamos en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, que es la capital de Chiapas, y, pues, que de capital, al menos artísticamente, no tienen tantas cosas. Y, o sea, donde exponemos y así, pues, está como, son muchas instituciones, y eso está muy bien, pero, pues, no teníamos el espacio, así como, no había nacido, o tal vez sí, antes, pero actualmente, pues, sí. Toda tu comunidad artística necesita un espacio donde desenvolverse más libremente, porque ahí nace, este, está en la raíz, pues, de la creación, en la libertad. No en el libertinaje, que voy a aclarar, pero, pues, sí, este lugar yo creo que ofrece esa libertad, y, pues, está abierto, y me gusta, para llamarle a la gente que quiere experimentar, ¿no?, para darle esa oportunidad a la gente de exponer sus obras, por ejemplo, no, afortunadamente, ahorita, esto que está atrás es de Néstor Ovilla, él es un fotógrafo de acá de Tuxla, de su primera exposición, y, pues, como habrán visto, está muy lindo, lo hizo al momento, y eso ya no se va a presentar en otro lugar, y es como que eso está muy padre, que quieran venir a hacer eso, que se muestre, y que la gente venga. Y saben que, sinceramente, sinceramente, yo no es como que, pues, organizar esto es, este, es bien, es una friega, es cansado, es estar organizando, o sea, por eso yo creo que igual no lo habían hecho. Es, este, complicado, ¿no?, la logística, todo eso, no es cometido, no es solo crear, es ver qué onda, de dónde vamos a sacar para pagarle a los artistas de aquí. Ándale, en ese sentido, este, Soridel, discúlpame que te interrumpa, o sea, pero me estaba entrando esa duda, en esta cuestión de las exposiciones, de los eventos que se generan aquí en Espacio X, ¿abres convocatoria, tú los buscas a los artistas, cómo es que sucede la cosa? Este, pues, en esta corta trayectoria me ha pasado que sí, me han buscado, bueno, no a mí, han buscado el espacio, y como les vuelvo a repetir, que es como que yo nada más hice un evento, y, o sea, sinceramente, muchos como de que, ¿cuándo vas a hacer otro? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer otro? Y yo le digo a una amiga, es como, es que esa cosa camina sola, o sea, hay que darle dirección, pero, o sea, se nota la necesidad que todas, muchas personas teníamos de un lugar así, ¿no? Porque, sí, es como que, ay, qué padre, acá, y yo, pues, o sea, como te digo, es una chamba, yo ya dejé de hacer eventos en un ratito, y eran como de que, oye, ¿cuándo se hace eso otro? Y esto, y es que queremos, y sí, y este, y digo, no, pues, o sea, pues, y la gente se ofrecía a venir a hacer sus cosas, pues, chido, ¿no? Y, bueno, digo, bien, así que yo creo que nace como una necesidad, este, que teníamos la gente de esta ciudad, porque este tipo de espacios, no lo sé, no sé por qué no estaban, y pues, sí, hay uno, por ejemplo, se tiene que ir acá a la ciudad de San Cristóbal para tener este tipo de espacios, pero aquí como que la gente era un poco más cerrada, no lo sé, el punto es que yo creo que nace como una necesidad, al menos de mi parte, este, yo les voy a ser muy sincera, no les digo que me, ahorita, en los comienzos de esto, que es algo informal, que, este, no es como de que me esté haciendo millonaria al principio, pero los millones que estoy ganando son de experiencia. Y, nuevamente, reitero, probablemente no tengamos los recursos, ¿no? Así, como lo tienen otras instituciones. Estoy trabajando, estamos trabajando con lo que tenemos, los artistas que vienen están trabajando con lo que tienen, porque si uno, por ejemplo, artista visual sabe que tiene que enmarcar, sabe que tiene que presentar esto, y, sinceramente, pues, también es un gasto, y, al menos, aquí, en el sur de México, este, ser artista no es algo que sea tan redituable, así que, en la mayoría de los casos, con las personas que me he encontrado, que realmente tienen talento y hacen arte y esto, tenemos que, incluso yo, tengo que tener otro trabajo, pues, para mantenerme, ¿no? Y, aparte, el arte, y, pues, eso está bien, pero, pues, no es como de que tengamos toda nuestra atención en el arte, ¿no?, en crear, y, por ejemplo, esto, un ejemplo de esta exposición es como que lo hicimos con el recurso económico que teníamos, con el material que teníamos, con este, pues, sí, con los recursos que contamos, no es como, yo no exijo así que, oye, tienes que presentar esto así súper pulcro, porque, pues, me tomo la libertad de conocer a las personas, a los artistas, es como de que entiendo eso es con lo que tenemos. Este es un departamento, yo, pues, es mi casa, y también es como de, o sea, vienen 50 personas de aquí en la casa. La vez pasada estábamos, después de que Rante haya bailado, los del proyecto Rante, entonces estábamos comiendo pizza, pues, ahí en el cuarto, y, pues, también es como de que, o sea, es algo que yo estoy decidiendo, pero, pues, como vuelvo a repetir, al menos de mi parte, pues, sí, pienso seguir haciendo eventos, pienso seguir ganando experiencia y pienso crear, este, un récord historial, porque actualmente, pues, no es como que lo esté estudiando en una institución, pero, pues, sí, lo quiero llevar a una institución, obviamente, o sea, quiero prepararme, porque no, yo, este, sinceramente, es como un hincapié para realmente una galería o un espacio cultural que valga la pena y que sea redituable bien para todos, y algo, pues, sí, más formal, algo que llame más la atención, pero, pues, para eso, como vuelvo a repetir, antes de llegar a ese punto, ¿no?, de cierto reconocimiento, de ya generar para todos, pues, hay que empezar así, y, pues, es como, vuelvo a decir, no lo sé, es de alguna gente, hay muchas opciones, pues, en este camino, no es nada más seguir una línea de voy a estudiar curaduría de arte, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, no lo sé, yo tal vez no esté estudiando curaduría de arte, tengo planes de hacerlo, no los voy a compartir porque luego se escapa la energía de mis planes, pero, pues, ahora sí, pues, por ejemplo, ¿no?, no creo, no me pueden decir así que, ay, los artistas que van a exponer, el triste visual que va a exponer por primera vez, pues, hay que darle más dirección, ¿no?, hay que darle esto, lo otro, lo otro, no, pues, porque yo, o sea, ya lo viví, pues, ya lo sé, ya no me pueden decir, y un artista, este, ya más consolidado, pues, hay que tratarlo así, pues, o sea, pues, no es como que me lo dije en un libro, es como que, ok, ya, o sea, y aquí estoy, pues, y me tiro al ruedo, y así que a veces no sé qué hacer, pero, pues, lo tengo que solucionar, y eso, así que ahorita ganando experiencia, ganando, creando récord para todos, para eventualmente ya masterizarlo, y ya venir a presentar algo bien, que yo creo que el Estado y los artistas de ese Estado nos merecemos, este, y que no esté simplemente que las mejores galerías estén controladas por instituciones gubernamentales, que, pues, se quedan a veces en el mismo círculo social, y definitivamente que a veces no dan los recursos necesarios, o ponen muchas trabas para que nosotros nos expresemos con libertad, que definitivamente es importante, es esencial contar con esa libertad en este negocio. Ok, perfecto, pues, fíjate que desde Faro Austral, porque también era la idea que hubiera un, que haya un espacio, ¿no?, en algún momento lo va a tener, este, no lo dudo, simplemente lo espero, este, pero definitivamente lo que, lo que trata de hacer Faro Austral, pues, no solamente es poner, este, en el tema de, del podcast, del programa, pues, el desarrollo, los procesos creativos, sino también esos proyectos que están, este, lanzándose de manera presente, de alguna manera, este, contemporánea, y que posteriormente, en algún momento vamos a tener otro episodio, y vamos a hablar de Espacio X, o de otro espacio, ¿no?, o de otro tipo de canciones que haga Soriodela en algún futuro, o qué tal que, este, deja la música, deja la pintura, y solamente se queda en la literatura, o deja el arte en algún momento Soriodela, y se va, este, a la NASA, no sabemos, entonces, este, Soriodela, antes de pasar a las preguntas finales, en este sentido, ¿cómo es que surge la idea, precisamente la idea de empezar a grabar tus canciones? ¿En qué momento tú generas, creas esa misma confianza hacia ti misma, hacia tus canciones, para poder proyectarlas hacia las personas, ¿no? ¿Cómo es que empiezas a consolidar esta idea, ¿no?, de Soriodela, y en relación con la música? Ok, me parece que tomaste ciertos, mencionaste ciertos puntos importantes, ¿no?, como es la confianza, independientemente de que en qué momento surge, pero, pues, sí, al menos de mi parte, hubo ya dos años, tres años, que quiero grabar, ¿no?, este, pero, pues, el proyecto simplemente no estaba preparado aún, yo tal vez aún no estaba preparada, y probablemente tenga que ver con eso de la confianza, porque, sí, uno dice, quiero grabar, pero, pues, a veces uno no se siente listo, a mí, pues, sí me llevó un ratito, pues, confiar más en mí, prepararme más, como te digo, las canciones, pues, ya estaban, pero, pues, teníamos que ensayar, perfeccionar ciertas cosas, pues, ya para que estuviera presentable, ¿no? Las canciones, ¿siempre las pensaste así, este, full band, o, o te las pensabas así, de manera solitaria, acústica? Sí, las pensaba más con full band, ajá, y, pues, ya ahorita, pues, ya después de la escuela, después de conocer a más instrumentos, a más artistas, más manera, o sea, la música es, bueno, me gustaría hacer más cosas y seguir experimentando, pero, pues, ahorita, ya lo sé, yo creo que fluyó más, el punto es de que, ¿cómo nació? Pues, sí, ya desde, es como les vuelvo a repetir, si uno tiene algo, o sea, hay que presentarlo, porque si no, ahí va a quedar, qué lástima, ¿no? Y nunca vas a saber si, si te iba a salir esa onda, ¿no? Con tu público, con la gente que lo vea. Claro, es un riesgo, y, pues, de hecho, como les digo, bueno, probablemente no sea la mejor versión aún de este EP, pero se tenía que grabar, porque se tenía que presentar, y, pues, de hecho, con el paso de los años, nos vamos a volver mejores todos, incluso yo también, pues, se puede volver a regrabar, pero, pues, ahí está, ahí salió, ahora saben que hay gente a la que le gusta, que le gusta la letra, y que le gusta cómo quedaron las grabaciones al final de cuentas, porque no sé, yo, yo en realidad, este, cuando escuché el EP, dije, wow, se escucha muy, muy genial. Gracias. Y, este, y me encanta porque veía, este, tu material a través de redes sociales que compartías, ¿no? Que estabas grabando y toda la onda. Igual, este, los demás, este, músicos, este, compartían material de que estaban en, en este proceso de grabación, y me encantaba ver cómo es que se coordinaban, ¿no? Y cómo se veía esa energía, porque al final de cuentas era una muy buena energía, se veía muy positivo, ¿no? Y al final de cuentas, pues, el resultado fue ese, ¿no? El EP, ¿no? y cómo has sido tú, cómo has, cómo has sentido tú ese recibimiento por parte de las personas que lo han escuchado? Este, bueno, sí, efectivamente hubo buena energía. El recibimiento, muy bien, yo estoy muy agradecida, este, yo lo saqué, veo que mucha gente lo empezó a compartir, qué lindo, qué bello, y yo no lo esperaba, yo nunca se los pedía, así que, pues, eso es una buena señal. Este, así que la gente lo está recibiendo bien, pero nuevamente, pues, este es un proyecto independiente, no es como, o sea, no es solo sacar y ya, nuevamente, pues, es una industria, la industria musical, más que nada cruel a veces. Entonces, este, darle seguimiento, darle publicidad, darle aquí, darle allá, y, bueno, al menos ahorita, pues, en lo que salió, pues, todo bien, pero ya veremos ese paso de expandirse más, y de moverse a ver qué tal, qué tal va. Y, bueno, seguirle así como que, sí, moviéndolo, mostrándolo, compartiéndolo. Ok, bueno, pues, desde Faro Austral, así como con todas las personas invitadas al programa, pues, deseamos mucha luz, este, y mucho camino a los proyectos que, que tengas que emprender, este, entonces, pasemos a las preguntas finales, Oriodele. Ok. ¿Cuál es tu color favorito? El color blanco. Ok. ¿Tu animal favorito? El zorro. ¿Y te sientes identificado con ese animal? Oye, ¿qué pregunta es esa? Pues, es un animal astuto, este, chiquito, delicado, loco. Sí. Ok, perfecto. Este, ¿tu música preferida? Mucha música. Me gustan mucho los Beatles, han influenciado en mí, me gusta mucho el rock, me gusta mucho la música clásica, me gusta el independiente, hasta me gustan los, últimamente escucho los corridos tumbados y no me gusta la letra, pero qué buen ritmo se traen, así que, pues, mucha música, pero me fijo mucho en la letra de las canciones, así que, pues, si alguien dice algo que no va, pues, no me gusta, aunque tenga un buen ritmo, pero si tiene un buen ritmo y una buena letra, qué importa, ahí andamos bailando. Ándale, perfectísimo. Este, este es uno de los nuevos, este, puntos que estamos añadiendo al podcast, y es como una especie de red. Tienes que ordenar, este, estos elementos que te voy a poner, y si necesitas agregar otro, este, te lo agregas. A la hora de componer, os olvido de él, te voy a poner estos elementos desordenados, y tú los ordenas, en el sentido que tú sientes que los haces, ¿no? Que los ordenas. Está bien. Ritmo, melodía, letra, y tono. Si te falta algún otro elemento que tú creas conveniente, pues, lo agregas, pero trata de ordenarlos del más primordial al menos. Tono. Pues mira, el tono lo dejaría en lo menos primordial, porque pues, en cualquier tono, puede, podría funcionar. La melodía, al menos yo soy muy melódica, soy, a veces he compuesto canciones solo con pura melodía, es como que, la, 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 la grabo en mi celular, es como que tengo esta melodía, luego ya le pongo letra, luego ya la pongo armonía, así que la melodía es importante. Letra también. Letra y melodía. ¿Y qué del ritmo? Como tercero. Este, pues es que los ritmos pueden variar, así que sería el tercero, sí, pues porque a veces puedes hacer una versión con un ritmo más lento, aunque tenga la misma letra y la melodía, pero pues si quieres esa misma cancela, pues no lo sé, te pone otro ritmo, y así, así que pues puede, puede variar. En mi proceso, lo más importante es la letra y la melodía. Ok, perfecto. Ahora, este, el siguiente punto siempre lo anoto como recomendación, pero lo que le pido a todas las personas que, que le caen al podcast, es que compartan algo más acerca de, más allá de lo que les pregunté, porque quizás si tenían la idea de compartir algo, y yo no les di la pauta con, con ninguna de las preguntas, este, pero pues de todos modos este espacio, pues para, es, es definitivamente para eso, para que compartan algo más que quizá no, no pudieron agregar en la entrevista, o bien puede ser una recomendación, entre comillas banal, ¿no? Alguna película, algún libro, una música, lo que sea, o puede ser una recomendación, o algún mensaje un poquito más profundo, quizá algún mantra que lleves contigo, tu frase favorita, tu, tu. Por supuesto. Este, quiero compartir, a todos los artistas, y a todas las personas, el concepto de la autorrealización. Este, porque uno como artista, tiene que, y como persona, pero como artista también, para poder compartir algo, y que le salga esa autenticidad, y que digan, órale, ¿cómo lo hizo? Es porque se tiene que preguntar constantemente, buscarse constantemente a sí mismo, ya en, sabiendo bien a sí mismo, quién soy yo que quiero, cómo me expreso, en qué soy bueno, en qué soy malo, pues me voy a poder expresar con más plenitud, y las personas van a opinar muchas cosas, más como el arte, tan subjetivo que es en este siglo, pero pues mientras uno esté seguro, y siga ese, esa pauta, pues de autorrealizarse, y parte de eso es, este, cumplir su sueño, la autorrealización, a veces uno, pues puede ser bueno en la batería, uno busca, uno en la fotografía, pero cada quien tiene esa, esa chispita, pues, uno la ignora, pero pues, por eso digo, no la ignoren, búsquense a sí mismos, en qué son buenos, en qué son malos, sabiendo eso, sabiendo, estando consolidados, más o menos, porque igual nunca se va a saber, ya vamos a tener esa seguridad, te digo, para hacer, para arriesgarse, esa valentía, para mostrarse, porque uno como artista se muestra, pues, expone, expone su alma, sus sentimientos, hay que ser valientes, y estar seguros de quiénes somos, para qué, porque van a venir eventualidades, y van a venir comentarios, muchas cosas, que no nos derrumben, más bien que a través de esas eventualidades, hasta construyamos otra canción mejor, y eso, los invito a todos, a seguirse buscando a sí mismos, para poder crear, y nunca dejar de buscarse, y bueno, igual yo, que ya quiero comentar, que lo que digo, así me ven toda loca, y acá, y qué sé, en un par de años, quién sabe qué va a pasar, tal vez lo que digo, son cosas, este, buenas, por así decirlo, tal vez, quién sabe, al final, no sé, esto que vivo, es una, ni siquiera existe, estoy soñando, y es un, eso que siempre digo, y estoy una farsante, pero, ya veremos con los años, y muchas gracias, Matrix, 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 este, antes de, antes de despedirnos, Soridel, compártenos, tus redes sociales, dónde vamos, a, a poder, este, acceder a toda esa información, cuando haya un evento, cuando tengas, algún nuevo material que sacar, algo que compartir, alguna, este, convocatoria para los artistas, dónde podemos encontrar, este, toda esa, esa información, Soridel. por supuesto, primeramente, muy invitados, a, seguir a las páginas, del espacio, se llama, espacio X, simplemente, es un espacio, se lo encuentran en Instagram, y en Facebook, actualmente, es un espacio, medio underground, por eso no trato, trato de no hacerle, tanto de publicidad, pero síganlo, invitadísimos a los eventos, que se hacen una vez al mes, y a las exposiciones, muy buenas, y Soriodel, hola, mi nombre es Soriodel, y se pronuncia, Soriodel, y se escribe, es de R y no, sorry, ni si, los habitantes de la ciudad del sol, es el evento musical, digo, es el proyecto musical, que ahorita tenemos, búsquenos en Spotify, búsquenos en iCloud, búsquenos en Apple Music, búsquenos en YouTube, Soriodel, y los habitantes de la ciudad del sol, en Instagram, también, ahí van a enterarse, y ya, muchas gracias. Ok, perfecto, este, bueno, antes de despedirnos, y de culminar el episodio, pues te agradezco mucho, Soriodel, por el tiempo que me estás prestando, por el espacio que nos estás prestando, al final de cuentas, también, este, también agradecer a Dari Somoza, que anda aquí, detrás de cámaras, ayudándonos, este, y nada, nos vemos en un próximo episodio, compartan este, vean los 82 episodios que ya salieron, y vean los 82 episodios que van a salir, este, posteriormente, entonces, nada, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Muchas gracias, 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 totales, gracias, nos demos la mano, bravo, justo, venga, y, Gracias.